Vamos Colombia. Pajarito mentiroso, ¿por qué viniste a decirme que me amabas y sabías que no te encontraba libre? Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tus mentiras, quédate con tu querer. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tus mentiras, quédate con tu querer. Yo que andaba en ilusiones, yo que andaba en puro amor. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tus mentiras, quédate con tu querer. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tu querer. No me duele haberte amado, ni duele lo que te di. Lo que duele es el engaño, me duele sentirme así. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tus mentiras, quédate con tu querer. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tus mentiras, quédate con tu querer. Mañana será otro día, pero mientras amanece. Pajarito mentiroso, ¿por qué no desapareces? Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tus mentiras, quédate con tu querer. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver, quédate con tus mentiras, quédate con tu querer. Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver.